En realidad yo no hablaría de platos, sino que hablaría más bien de preparaciones. Esto es como en la comida real, pues aquí se puede comer de todo, pero hay que hacerlo con moderación y usando las cosas correctamente. Y bueno, en ese sentido, pues hablaríamos siempre de un buen producto de partida, un producto de calidad, como decía en la charla, producto, producto, producto. Cuando hablamos de producto me refiero al HTML, el HTML de partida tiene que ser correcto, tiene que ser semántico, tiene que tener la estructura adecuada para que los lectores de pantalla, los productos de apoyo en general, lo lean correctamente. Después las salsas, el CSS, que es lo que le da color, es lo que le da el aspecto al plato, pues se tienen que usar de la manera adecuada para que no oculten o que no maten el sabor que tiene el producto este de calidad y que no produzcan ardores de estómago. Y por último, las guarniciones, que sería en este caso el Javascript, los taquitos de área, como decía yo en la charla, pues el Javascript es muy interesante el poder usarlo y aderezar el plato con esos acompañamientos, pero como siempre, pues hay que maridarlo bien con el producto principal para que no produzca cosas raras. En este sentido, pues el Javascript, lógicamente, si yo hago que me elimine semántica del HTML o que me estropee determinadas cosas en pantalla que el lector de pantalla no sabe que han salido, que las famosas SPAs que cambien de sitio sin informar al usuario, pues ese tipo de cosas van a producir problemas. Para las prácticas de testing, yo lo que les recomendaría es, en primer lugar, que utilicen alguna librería como puede ser AXE Core, que es una que comenté en la charla. Hay otras, hay una, por ejemplo, que se llama PA11Y, PA11Y, y bueno, yo la que conozco es esta de AXE Core y tampoco la conozco demasiado porque soy relativamente nuevo en el testing, pero bueno, lo bueno de estas librerías es que se pueden incorporar en los procesos de integración continua y si fallan los test de accesibilidad, pues directamente los commits o lo que sea, pues no van a pasar y la pull request no se puede completar y, por lo tanto, eso no sale a producción. Hay que configurarlos bien, no tienen tampoco mayor complejidad de configuración, pero bueno, ese sería un primer paso. Eso en cuanto al testing automático. Luego, bueno, hay herramientas, digamos, semi-automáticas que las puedes usar dentro de un navegador, como pueden ser, pues, la herramienta WAVE o alguna otra, esa es la que me viene a la cabeza porque yo creo que es la más completa, pero todo eso hay que tener en cuenta que no es suficiente. El test manual es importante porque muchas veces, aunque una página pase todos los tests y pase todas las pruebas estas automáticas o semi-automáticas, puede ocurrir que todavía haya fallos porque, pongo un ejemplo muy claro, una imagen puede tener un texto descriptivo, pero a lo mejor esa descripción no tiene nada que ver con lo que hay realmente en la imagen. A día de hoy, con inteligencia artificial, más o menos, podríamos llegar a detectar ese tipo de cosas cuando difiere demasiado la descripción de lo que realmente se ve en la imagen, pero como esa, pues, hay un montón de cosas. Las etiquetas de un formulario, pues, como sabemos que esa etiqueta realmente está identificando correctamente lo que hay que rellenar en el formulario, pero eso, al final, no deja de ser una revisión que tiene que hacer un humano para determinar si efectivamente eso está cumpliendo los criterios de accesibilidad. Bueno, medir el impacto de la accesibilidad es complicado porque muchas veces el impacto va mucho más allá de lo que se había calculado. Normalmente, la gente piensa que el impacto de la accesibilidad es solo para personas con discapacidad y aunque hay algunas cosas que pueden ser exclusivamente o casi exclusivamente para personas con discapacidad, lo que sé, estoy pensando en la lengua de signos, quizá para una persona sorda o una audiodescripción para una película, en el caso de una persona ciega, la mayoría de las veces las adaptaciones de accesibilidad luego acaban beneficiando a un montón de gente que no estaba previsto. Pongo el ejemplo, cuando alguien planifica una rampa para un edificio, para la comunidad de vecinos, a veces se plantea, no, es que aquí, ¿qué más da si no hay personas con discapacidad? No hay personas en silla de ruedas y no sé qué, no ponemos la rampa. Y, sin embargo, cuando luego se acaba poniendo la rampa, por ahí suben todos los vecinos que han tenido problemas de movilidad en un momento dado, las personas mayores, la señora con el carrito, la persona que va a hacer la compra con el carro de la compra, los niños, porque les gusta más subir por ahí que por las escaleras o los niños pequeños. Al final, ese tipo de adaptaciones de accesibilidad que inicialmente se pensaron como algo exclusivamente para personas con discapacidad, tienen un impacto real muchísimo mayor. Y, además, hay otra cosa y es que en el caso de las páginas web, es muy difícil, vamos, de hecho es imposible, salvo que la persona quiera comunicarlo, tú no puedes detectar si la persona que ha entrado en tu página web tiene discapacidad o no. Y otra cosa que pasa es que si la página no es accesible, directamente el impacto es que esa persona se va y quizá no vuelva. Y si no vuelve, va a ser difícil que luego puedas medir el impacto de una medida que puede que tarde bastante en dar efecto porque esa persona ha tenido una mala experiencia contigo y tardará en volver. En cuanto a consejos, yo siempre repito lo mismo, me voy a repetir, pero bueno, lo voy a hacer muy rápido. Yo siempre hablo del A, E, I o U de la accesibilidad porque es muy fácil de recordar luego de las cinco cositas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una página, un servicio o una aplicación móvil accesible. La A de las alternativas, es decir, dar alternativas para distintos perfiles sensoriales, por ejemplo, hablamos de alternativas textuales para las imágenes, es decir, descripciones, hablamos de subtitulado para las personas sordas, hablamos de audiodescripción para personas ciegas en las películas, en los vídeos, ese tipo de cosas. La E de la estructura, la estructura semántica de los contenidos, la estructura de la página web para que tenga una estructura correcta y se encuentren fácilmente las cosas, la estructura de cómo se enlazan las etiquetas con los controles de formulario, todo ese tipo de cosas. La I de la identificación, que todo esté correctamente identificado, esto que habla de las etiquetas de los formularios, es decir, que cuando voy a rellenar un campo sepa qué es lo que tengo que rellenar ahí, porque, por ejemplo, los formularios de Hacienda, pues si yo tengo que rellenar la casilla 23, tengo que saber qué significa la casilla 23. La O de la operabilidad, de que todo el contenido web, aplicaciones, lo que sea, que sea accesible con distintos dispositivos, vamos, de forma independiente de cómo esa persona va a manejar la página web o la aplicación, con teclado, con ratón, con un dispositivo táctil, o incluso con un joystick, o con una videoconsola, o con la tele. Y, por último, está la U, que es un cajón desastre que yo uso, que es el uso del color, que en realidad engloba muchas más cosas, engloba, pues ahí mete un poco lo que son las cosas visuales, el uso del color, el contraste, temas como los tamaños de las fuentes, que se pueda ampliar correctamente, que, por ejemplo, en versiones de alto contraste se pueda navegar sin perderse, o, por ejemplo, que una persona que tenga problemas vestibulares y que le molesten los movimientos en las páginas, pues que pueda paralizar esas animaciones. Y en cuanto a recursos, pues yo recomendaría siempre, para empezar, porque está bastante bien, desde un nivel básico, explicando de forma fácil todos los criterios de las pautas de accesibilidad, las WCAG, que van ya por su versión 2.2. Hay un libro de Olga Carreras y de Olga Revilla, que no recuerdo exactamente el nombre, pero vamos, es algo así como WCAG fácil, y ese libro es una buena guía de aprendizaje para empezar, y luego, por supuesto, pues ya una vez que se va cogiendo experiencia, pues lo ideal es siempre leerse las pautas, aunque, bueno, en realidad las pautas las podréis leer en ese libro también, pero, digamos, entender técnicamente las pautas, ya con mayor complejidad en las guías que tiene la propia W3C sobre esas pautas y los documentos de acompañamiento, como pueden ser los documentos de Understanding, los documentos de Comprender y las técnicas.